Una vez que ya hicieron el dictado de palabras que pueden ser estas o otras que cumplan con los requisitos, solamente basta analizar los resultados. Para ello tenemos cuatro niveles de conceptualización. Comenzaremos con el nivel que se llama presilábico y se refiere a cuando no hay una relación entre los textos y los aspectos sonoros del habla. Es decir, que los niños mezclan en la misma palabra diferentes grafías como las propias letras, números, pseudografías. ¿Qué se parecen? Las pseudografías es lo que se parece a lo convencional o símbolos inventados por ellos mismos. Bajo estas características se tiene una conceptualización presilábica que a su vez se divide en cuatro categorías progresivas y que vamos a ver a continuación. La primera subcategoría del nivel presilábico se llama grafismos primitivos. Aquí existen pocas referencias previas hacia la escritura. Existen tres subcategorías incluidas en esta categoría. La primera es grafismos primitivos. Se presenta cuando el niño solo realiza dibujos o simplemente raya la hoja, sin existir un orden claro en los trazos, conocido lo anterior como si fuera un garabat. La siguiente es la escritura unigráfica. Esta representación de cada palabra por medio de una única grafía. Es decir, escribe una y otra vez el mismo símbolo para describir todas las palabras como lo vemos en la imagen. La tercera se nombra escritura sin control de cantidad. Para escribir, cada palabra llena un renglón con muchos símbolos. Generalmente estos símbolos son iguales, tomado como referencia el inicio y el final del renglón, como podemos apreciar en la imagen. Que debiera verse así, el inicio y el final del renglón.